Empiezo en la ciudad de León, entre los 14 y 15 años aproximadamente. Hago todos mis estudios allá, bueno, el inicio de mis estudios en la Escuela de Música de la ciudad. Mi familia, de hecho, pues al principio fue de, ah, pues sí, seguramente lo voy a agarrar como un jovial, después lo dejan, ¿no? Entonces, uy, ¿cuál fue la sorpresa de que, pues tiempo después? No, pues que yo me voy al DF y mi madre dijo, no, es que como que te vas, qué barbaridad, ¿no? Entonces, este, pero me apoyan totalmente. El dejar mi lugar de origen, dejar mi familia, dejar mis cosas, mi casa, mis amigos, prácticamente una zona de confort en la que, pues, yo estaba, ¿no? Entonces, el dejar como todo eso y aventarme a, digamos, cambiar, ¿no? Y probar suerte, creo que ese ha sido un sacrificio muy, bastante grande. En algún punto de todos los que nos dedicamos a eso, llega como un puntito en donde decimos, híjole, estoy haciendo lo correcto, me estoy dedicando de verdad a lo que yo quiero, ¿es esto para mí? ¿O lo estoy haciendo bien? ¿No? Entonces, este, sí, sí ha habido momentos en los que yo digo, híjole, es que no. Y, incluso, hubo una ocasión en la que yo dije, no, es que ya no puedo, me quiero regresar. Entonces, llega de nuevo como mi parte terca y dice, no, te quedas, ya viniste, hiciste el sacrificio, este, y no lo vas a echar a ese acuerdo.